San Miguel de Allende, Guanajuato, ofrece una combinación perfecta entre un paraíso colonial y una ciudad cosmopolita, lo que la convierte en un atractivo para nacionales y extranjeros como oportunidad de inversión. Desde hace varios años, San Miguel de Allende ha forjado una reputación que trasciende fronteras, y hoy la sitúa en el radar de aquellos que buscan una oportunidad inmobiliaria inteligente con beneficios a corto, mediano y largo plazo, destaca la firma territoria. La empresa del sector inmobiliario indica que el desarrollo económico de la ciudad y su crecimiento debido a la atracción de inversión permite que actualmente el valor por metro cuadrado sea más alto que el promedio de otras ciudades vecinas. Esta ventaja competitiva muestra a San Miguel de Allende como un referente de bienestar en el país y en América Latina. Además, su constante reconocimiento como una de las mejores ciudades para vivir en medios como Travel and Nature en Estados Unidos ha aumentado el valor añadido de los desarrollos inmobiliarios que ofrecen bienestar e innovación arquitectónica. Un ejemplo de estas alternativas inmobiliarias es Barrio Santo, añade Territoria, uno de los proyectos más atractivos en San Miguel de Allende, debido a su diseño y arquitectura, que integran la esencia colonial de la región y la combinan con amedindades que se adaptan perfectamente al estilo de vida de quienes la habitan. Gracias a su alta ocupación hotelera, elevado valor de renta por noche e integración de alternativas innovadoras como Airbnb, pensar en adquirir bienes raíces en San Miguel de Allende es una apuesta que ofrece certeza y tranquilidad a quienes buscan invertir en una ciudad en crecimiento.